¡Boo tiene hambre! ¡Boo quiere comer! ¡Fantástico! ¡Se lo comerá de almuerzo! ¡Un final vergonzoso para el supremo Kaio! ¡Listo! ¡Devóralo, Majin Boo! ¡Cómete hasta el último pedazo! ¡No quiero que quede ni un pelo de su cabeza en el universo! ¡Comer, comer! ¿Qué? ¡Nabura! ¡Nadie me dijo que seguías vivo! ¡Claro que me da gusto! ¡Pero por qué le hiciste eso a mi Majin Boo! ¡Claro que me da gusto!